Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quiere decir? La parte de primer violín, la parte de segundo violín, la parte de las violas, los bajos, dos flautas, cornos y el bajo continuo. Mediante un pago yo pude adquirir fotografías de esas partituras de los músicos y yo pedí, ¿y la partitura general dónde está? Yo no puedo empezar a trabajar si no hay una partitura general. Entonces me dijeron que no existe. Entonces mi trabajo fue, desde hace más de un año, casi dos, hacer una edición crítica de esta sinfonía en base a todas esas partes que están distribuidas, que tienen muchos errores, que tienen muchas inconsistencias y que hay que repensar y rever la sinfonía. Hoy ustedes van a escuchar esa reconstrucción a partir de las partes que estos músicos maravillosos me han hecho el favor de poner a disposición de ustedes. Gracias. 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 Gracias.